Y esta prueba es acostada, entonces lo que pasa es que tengo acá y tengo que hacerlo así a los cieguitas, entonces no me siento capaz como para llevar y hacerlo así como a ojos cerrados la prueba. Pero me están haciendo ahí un casco a mano, me están tomando y todo, porque ya se vencieron los cascos, como que ya están, ya dieron, pues eso. Yo lo escupo mucho. Claro, y me llevé acá y no veo, y después probé con el de la China y tampoco veía, entonces. Pero no lo hice a Drede, te lo juro, tú me conoces, no lo hice a Drede, no lo hice a Drede, de verdad que no veía nada. Bueno, toda la gente igual, o sea, comenta en Twitter qué le está pasando a Fernanda Gallardo, ya no quiere estar en Calle 7. ¿En serio? No, sí quiero estar, pero no quiero ser capitana, pero eso tiene que ver con lo que me pasó ahora con el gorro. ¿Por qué no quieres ser capitana? Porque me basta con mandar en la casa, pues ya no quiero mandar aquí a Calle 7. Oye, bueno, la dejo detrás tuyo, camarita, está a...